muy buenas como estáis bienvenidos al vídeo especial de la semana que como podéis ya ver podéis ir deduciendo es algo bastante diferente a lo habitual y empezamos con un timelapse del montaje de estas estanterías o mejor dicho de cómo vamos rellenando los huecos libres con mi colección de juegos que poco a poco voy aumentando porque aunque la mayoría me conozcáis como alguien que básicamente lo que se dedica a hacer es jugar a jueguecitos de carreras virtuales a mí me encantan los videojuegos y me encanta coleccionar videojuegos empecé en serio hace unos cuantos años lo dejé un tiempecillo pero he vuelto desde hace más o menos dos años a seguir aumentando la colección y poco a poco estamos formando cosas que son creo yo bastante interesantes hay gente que tiene más gente que tiene menos faltaría más pero bueno esto es lo mío y estoy bastante orgulloso de esta colección que poco a poco estamos creando cuando acabemos el timelapse dentro de unos 40 segundos vamos a echar un vistazo estantería estantería a ver qué es lo que vamos encontrando y sin más espero que os guste esta idea ya sé que no es lo habitual ya sé que no tiene nada que ver con lo que serían juegos de coches aunque si van a aparecer y con razón muchos juegos de coches pero bueno creo que me entendéis por dónde voy así que sin más vamos a ir rellenando los últimos huecos de las estanterías y vamos al lío a ver poco a poco que tenemos en todos estos huequecillos tan mágicos y permitidme recordar en estos 10 segundos que nos quedan para el final que ya sabéis que podéis ver todas mis carreras en tweets en directo así que si aún no seguís el canal ya va siendo hora venga al lío bueno amigos no tengo más espacio en el salón para ir más para atrás y grabarlo todo de una con esta cámara así que así estamos y al final pues así ha quedado esta historia creo que un poco mejor de lo que lo tenía antes que no lo habéis visto pero era bastante triste ver como todo esto o prácticamente todo esto estaba tirado en el suelo más o menos ordenado pero igualmente en el suelo y bueno pues nada esta ha sido la estantería acabada y vamos a ir repasando punto por punto qué es lo que tenemos por aquí si os parece bien no mirar todos los juegos porque si no quizá estamos aquí hasta pasado mañana pero bueno al lío lo primero a ver quién encuentra en la parte de arriba el fallo es un fallo objetivo no es en plan me gusta más a la derecha o la izquierda no hay algo mal que se está viendo ahora a ver quién lo sabe tiene un poco de trampa porque seguramente estáis mirando donde no debéis pero hay algo mal y bueno pues la parte de arriba ha puesto unas cuantas cajas y figuras de las consolas esta pedazo de figura de sonic algo de tom rider el jefe maestro aquí presenciando el salón con la edición especial del halo 3 que tenía este casco tan chulo la edición especial de sonic mania y bueno demás historias vale simplemente pues para poner algo arriba me parecía lo más apropiado a ver quién encuentra lo que está mal y bueno aún me quedaban unas cuantas baldas libres estas de aquí estas cuatro que poco a poco irán imagino que llenándose de más cosas de estas pero bueno para no dejarlas vacías ahora he dicho vamos a poner cosas cosas de juegos vale o sea es una estantería exclusivamente de cosas de videojuegos no quería poner aquí una figura del coche de regreso al futuro un póster de mika hakinen no no cosas sólo de juegos vale simplemente pues he puesto aquí unas cuantas cosas que tenía son cosas compradas regalos y demás y bueno creo que podéis deducir poco a poco cuál es mi personaje favorito de videojuegos viendo el número de figuras y cosas que hay de cierto personaje azul pues tiene pinta de que está claro que este señor poco feo el baby sonic pero bueno esto me encanta porque es una lámpara vale no está enchufada pero es una lámpara y se ve muy bien aunque esta figura es la vida y bueno pues eso aquí unas cuantas figuras arriba y unas cuantas del halo 3 que tenía desde hace un montón de tiempo sin abrir esto de qué juego es este comentarios qué maravilla de juego como me gustó hicimos serie de hecho de este juego y este este bicho era era la vida no el mejor del juego pero madre mía y bueno aquí me encantan estos dos están muy bien él y yo él cuando molaba de las tofas lo siento pero es que el 2 o no no por favor aquí es una balda de cosas de blanditas vale sin más vale todo esto más figuras aquí de fallout está ahí némesis el puño de knuckles y como molaba el unrabble journey y aquí un tail sujetando este mando edición especial del canal y unos cuantos amigos yo tuve mi fase de amigos que me duró un mes pero me compré 10 11 y alguno lo he perdido porque tenía alguno más que estos pero bueno en fin ya que unas cuantas cajas de ediciones especiales bueno realmente esto no es edición especial pero es la joya de la corona es el pokémon rojo entero edición española perfectamente cuidado con todo dentro vale así que tocarlo lo menos posible vale no vaya a ser que lo rompamos y uno de mis juegos favoritos de siempre era land wake que ganas tengo de que exista el 2 que lleva rumoreándose demasiado tiempo y bueno sin más pues unas cuantas bueno a ver este no es de mis favoritos el mayor asmas pero me encanta la máscara sinceramente y bueno pues nada vamos a pasar ya a lo que serían los juegos bueno a ver mi colección de juegos es muy irregular tengo mucho de unas cosas y muy poco de otras vale y pues en parte depende del precio de las cosas y en parte depende de mi interés en coleccionar esas cosas vamos a empezar por las cosas pequeñas que pues por ejemplo es esto de aquí esto de abajo a la derecha de 3ds tengo muy pocas cosas esto de aquí nada más y la mayoría son juegos básicamente baratos nintendo y demás tengo a ver super mario 3d land muy bien los dos celda vale de nintendo 64 las versiones que sacaron para para 3ds y el local en off time yo me lo pasé y jugué de hecho por primera vez en 3ds y se convirtió en uno de mis juegos favoritos desde luego y me acuerdo de esto de la edición del resident evil revelations que venía con un stick extra vale que era necesario para jugar a este juego que en 3ds era increíble jugar a eso luego ya me acuerdo que salió en pc en xbox en playstation pero claro no era lo mismo la gracia era jugarlo en la en la portátil y ahora 3ds la verdad es que me lo pasé muy bien igual estuve nada dos años jugando lo que sea pero me gustó mucho y el efecto 3d a mí me parecía que era más importante que un pequeño detalle de nada y también me compré creo que fue una 3ds de segunda mano que tenía el sims 3 o 2 lo que sea y el 3 vale con el cartucho dentro que imagino que se le olvidó el vendedor pero bueno pues pues eso pues que bien luego de nintendo switch no tengo más que esto porque eso comprar un juego de switch es gastarse digo de los grandes 50 60 euros da igual cuándo haya salido el más nuevo es el 3d world y bosses fully vale es el más nuevo que tengo los demás son juegos bastante viejos como podéis ver y bueno pues imagino que poco a poco iré comprando cosillas pero de momento pues nada nada más que esto porque los precios son bastante prohibitivos y tampoco tengo mucho interés ahora y bueno la edición del sonic mania que tenía la carátula que podías darle la vuelta para que fuera como una de mega drive me encanta ese detalle y de ps vita pues para mí es seguramente el aportante el que más me ha impresionado nunca digo la vi la primera vez probé lanzarte y dices cómo es posible esto pero qué pena que sony pues tres horas después de lanzar la consola se olvidará de que existiera sony dijo hoy va ya está aquí tienes la ps vita adiós qué lástima qué lástima porque era un bicho del copón y desde ese tengo muchísimos juegos alguno dirá no muchísimos no tienes ahí 6 o 7 incluyendo un hannah montana el tema es que detrás lo podéis ver pero tengo un montón de juegos vale ahí me es el primero que me compré sin caja qué pasa que me compré un montón de cajas sueltas que eran muy baratas pensando que al final pues iba no sé al menos a imprimir las carátulas para ponerlo bien pero ha pasado el tiempo y la verdad es que he pasado olímpicamente de ello y creo que no es lo más coleccionable del mundo sinceramente así que me arrepiento porque tengo 30 juegos de ds y algunos de gameboy advance sin caja y me arrepiento de haberlos comprado sinceramente la verdad es que no me sobran un poco pero bueno lo que hay es lo que hay porque encima son cajas eso de plástico son cajas buenas vale no son cajas de cartón que es normal que desaparezcan sino que son buenas en final lo que hay y aquí tengo unos cuantos juegos de de game gear vale que me compré hace poco una game gear que no tenía y bueno pues y más igual son 15 juegos como veis sin las cajas originales de hecho ni me acuerdo cómo eran las cajas de game gear asumo que eran de cartón porque nunca he visto ninguna ninguna tienda de master system sí porque eran de plástico como las de mega drive pero de game gear no la verdad es que ni me acuerdo cómo eran pero nunca he visto ninguna por ahí y bueno pues y más pues pues juegos de game gear tengo veo que el sonic repetido tengo muchos repetidos vale en varias consolas pero el sonic está aquí repetido me encantaba este dios mío qué bueno era este juego o qué bien lo recuerdo al menos yo en fin sigamos ya que estoy tirado en el suelo voy a avanzar por las baldas de abajo tengo que hacer aquí un montón de limpieza porque esto aún está sin sin barrer sin aspirar después de montar todos estos muebles y bueno pues aquí tengo de playstation que como veis no es gran cosa igual que son 30 juegos de playstation algunos nuevos digo nuevas compras quiero decir pero no 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 es gran cosa tengo aquí separados los platinum madre mía qué rabia me da esto de este gris y este negro y con playstation 2 y xbox 360 va a ser bastante peor y bueno pues es una colección bastante normalita a ver tengo juegos buenos tengo que se logran turismos uber rally que más tenemos por aquí los toca por challenge que más hay por aquí como veis estoy centrándome más en juegos de coches dinocrisis 2 por ejemplo driver 2 vale fórmula 1 97 en fin hay juegos bien pero por ejemplo metal gear solid por decirte algo final fantasy no tengo esos juegos vale que no son juegos que me gusten especialmente pero sí que son juegos que deberían estar dentro de una colección de playstation pero eso no me he puesto a coleccionar seriamente playstation no he ido a buscar juegos específicos he visto por ahí cosillas en eva y en alguna tienda y si me interesaba algo lo pillaba si era un precio decente pero no he ido como con otras consolas que veréis después a decir quiero comprar este juego igual más adelante sí pero de momento pues pues nada la mayoría son de hecho packs de by de 20 juegos bueno la mayoría 20 no porque sólo tengo 30 pero bueno me entendéis no packs enteros y digo venga nos pillamos esto que está bien de precio y poco a poco ir llenando la colección y nos vamos más a la izquierda algo que no colecciono pero tengo algo que son juegos de pc a mí me encantaban los juegos de pc porque yo tenía pc por aquel entonces mis padres entiende cuando estaba yo creciendo eso finales de los 90 principios del 2000 y aún el tema de las cajas grandes de juegos de pc pues se llevaba bastante no pero claro comprar ahora cajas grandes de pc pues es muy difícil muy caro hay poca cosa y bueno pues cuando veo juegos por 25 céntimos porque diría que todos estos han costado 25 céntimos en el típico cash converter sticks o lo que sea pues me lo pillo porque oye porque vas a decirle que no a comprar un pro race driver vale por 25 céntimos o el nascar racing 4 de los creadores de racing por cierto el test drive al límite mira por esos precios dices pues si veo algo de coche sobre todo algún juego que jugar en su día pues me lo pillo ya está pero vamos que no 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 es algo que mira el demospital tenía que son ediciones un poco chungas no son las ediciones originales que es lo que molaría tener esas cajas grandes que era la mayoría con sus cositas pero bueno pues pues vale pero vamos que de pc no tengo ningún tipo de de interés tengo por ahí un starcraft 2 no sé de dónde ha salido pero bueno en fin sigamos y bueno aquí un par de cosillas de gameboy advance algunos son repros no son originales y como eso las cosas de nintendo son normalmente muy caras pues tampoco es algo que me vaya la vida en ellos y que quiero coleccionar más de gameboy y gameboy advance quiero tener bastantes más cosas pero no me he puesto a ello porque eso sobre todo son precios bastante caros pero bueno tengo unos cuantos juegos no gran cosa algunos interesantes como el a link to the past el me encantaba este los toni hau de gameboy advance eran buenísimos eran eran en en 2.5 de por así decirlo con una vista isométrica un poco extraña y estaba muy bien estaban súper bien hechos eran versiones muy muy buenas y juegos de de gameboy y alguno de gameboy color tengo destacados los pokemon el amarillo y el otro es el 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 cristal además de ese del pokemon rojo que está ahí entero con su cartucho manual y todo lo lo de dentro vale y bueno pues si más no tengo más de eso a ver gameboy con el tema de las cajas de cartón encontrar cajas en buen estado originales no esto que son la mayoría menos un par de ellas copias es casi imposible la verdad y bueno luego tengo nada dos juegos de super nintendo y dos juegos de nintendo vale el de atrás es el déjame ponerlo ahí está el golf ese supuestamente era mario y el mario bros original de nintendo que no son juegos que valgan 80 mil millones de euros a pesar de que ahora los especuladores y ciertas compañías están intentando inflar el precio de del tema este de los juegos retro son juegos que no son ni mucho menos difíciles de encontrar y no son caros porque hay millones y millones y millones y millones otra cosa sería un mario bros con su caja original todo bien cuidado vale pero cartuchos no son difíciles y no son caros pero últimamente hay muchos listos que están intentando inflar todo esto para su beneficio y es una pena porque está complicando mucho el tema de lo que es coleccionar juegos viejos pero bueno de esto como veis muy poca cosa la verdad nada que serán 10 15 de game boy lo mismo de game boy advance y 2 de nintendo y 2 de super nintendo yo era un chico sega no nintendo cuando crecía así que no tengo ese apego a estas plataformas como si lo tengo a una mega drive o una green gear en fin cositas bueno esto sigue siendo bastante pobre aquí tenemos cinco juegos de saturn son también juegos más o menos caros en max ct super bikes básicamente eran versiones de máquinas recreativas la saturn hacia lo que podía la pobre que al final pues desapareció nada con el huracán playstation que se llevó todo por delante sobre todo a sega madre mía nba live 97 no sé por qué sega touring car vaya banda sonora que tenía ese juego por dios el sega rally y el worldwide soccer 97 y luego unos cuantos juegos sin caja de de mega drive incluyendo este es el primer fifa de la historia vale el fifa international soccer es el primer fifa de la historia y delante uno de mis juegos favoritos el toyaman el que bueno era por dios detrás tengo el el rey león que buenos eran estos juegos por dios licenciados muy buenos igual de rey león los otros no y luego pues evidentemente unos cuantos no mucho y como veis la mayoría deportivos juegos con con eso con su caja y enteritos el super street fighter 2 dios mío qué maravilla sonic 2 por supuesto el sonic 1 sonic 3d y el que no tengo es el sonic 3 que ese sí que lo quiero lo tengo en cartucho suelto pero no tengo el sonic 3 en caja y ese sí que lo quiero buscar ese sí que lo quiero pillar no va a ser barato vale no creo que baje de 30 euros pero sí que quiero pillar el sonic 3 para completar la colección de sonics normales luego salió el sonic spinball que era de pinball de de sonic y no sé si alguno más algún spin off más salió para para mega drive además de los de 32x y mega cd vale pero eso es otra historia y de master system tengo un juego nunca la jugué en su día de hecho nunca jugaba la consola la tengo pero no la he jugado nunca y no la jugó de pequeño o no lo recuerdo y sin más pues vi un juego ahí por 6 euros esto que es una recopilación de juegos por lo que veo y ya está me lo pillé y de will you a mí una consola que me gustó bastante en su día tengo poca cosa vale muy poca cosa pero me parece que salieron cosas muy interesantes especialmente el captain toad para mí de largo el mejor juego de de will you que no lo tengo por aquí what quien me ha robado el captain toad que no está tengo una lista de los juegos que tengo miraré si está ahí yo captain toad evidentemente lo tenía es mi juego favorito de hecho me lo volví a pillar en switch cuando salió la reedición ahí está pues lo miraré porque ese juego es mi favorito de de will you y esto es un regalo una edición especial del proyecto xero vale que salió para will you y bueno pues y más una consola que a mí me parece que estaba bien la verdad es cierto que fue un fracaso total pero a mí no 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 me disgusto bueno pues nada vamos a colecciones más grandes aunque quedan algunas un poco cortas pero la mayoría ya son cosas más más completitas bueno vamos a nintendo wii vale yo diría que es la colección mía más grande de nintendo que como veis a ver son 30 juegos o 30 y pico no son más pero hay un secreto detrás y bueno pues son juegos hay de todo hay juegos buenos juegos malos a ver tenemos juegos buenos tenemos el toile de pinces tenemos ahí vale tenemos el resident evil vale el el remake que salió de gamecube que también salió para para wii que más cosas que son decentes igual me estoy calentando con lo de que tenemos juegos buenos de wii no no que va bueno el es más bros brawl vale mario party 8 vale cosas interesantes pero la mayoría es paja ojo hablando de juegazos ahí estamos grande jana bueno pero tengo también detrás una cajita y atrás que no voy a enseñarla pero es una caja con unos 40 juegos sólo en disco de wii vale que me lo pillé por dos duros y dije por qué no vale por qué no de eso no me arrepiento tanto como de los juegos sin caja de nintendo de ese vale pero ahora lo veo y digo de wii sport resort y demás vale digo casi me lo hubiera ahorrado pero era tan barato que digo por qué no por qué no resen y bolsillo y menos saltado menos saltado menos de este del ferrari challenge quiero hacer vídeo porque no sabía que había salido algo así para para wii y me hace gracia probar un juego así monster hunter 3 vale me hace gracia probar un juego así supuestamente serio de coches en wii donde normalmente las cosas eran bastante diferentes pasamos a playstation 3 ya algo más avanzado no gran cosa pero algo más avanzado vais a ver que para mí esa generación no fue de playstation 3 sino de otra consola que veréis en breve y bueno pues poco a poco lo estoy ampliando aunque sí que es cierto que hay mucha paja en forma de fifa pero bueno a ver también tengo yo diría que de lo más destacado vamos pocos juegos así importantes por así decirlo me faltan de anturismo 5 edición coleccionista god of war collection que más tenemos por aquí el journey qué bueno qué bonito era el journey por dios qué bonito qué más hay por aquí a ver final fantasy 13 2 pues muy bien anturismo 6 otro anturismo 5 resistance el primero el 2 heavy rain edición especial battlefield 3 metal gear solid 4 que más el billón two souls traducido el castellano queda muy feo dos almas en fin little big planet en motor storm tengo los tres está por aquí el 1 y el 2 kills on 2 también estará el 3 por aquí uncharted por supuesto no hace falta decirlo vale pero son de mis favoritos de playstation 3 y eso pues bueno una colección un poco mixta pero lo importante o la mayoría de lo importante pues lo tenemos por por aquí y algún juego repetido como el motor storm si motor storm está aquí y está aquí pues muy bien pues fantástico pues genial y eso de playstation 3 estoy poco a poco aumentando ya van de hecho me han llegado un par de juegos que tengo que meter aquí que aún no están puestos entre ellos el tomb raider pasamos a mi querida sega dreamcast una consola que tuvo dos años de vida pero que dos años de vida que auténtica maravilla de juegos pudo llegar a recibir esta consola que fue un fracaso es cierto yo no entiendo como vendiendo tan aparentemente poco y viviendo tan poco tiempo tuvo semejante burrada de catálogo de juegos y de esto pues también tengo diría que todo lo que hay que tener salvo el senmo e2 que no lo tengo en dreamcast si en otra plataforma pero poco a poco el 1 si lo tengo creo que es el juego más caro que tengo de dreamcast no son juegos extremadamente caros pero tampoco son extremadamente baratos a ver joyas por aquí tengo un juego americano fantasy star online que bien a ver joyas el chuchu rocket que maravilla el primer juego online que jugué en mi vida el chuchu rocket que más hay por aquí sol calibur por dios que auténtica maravilla se ha salido eso habrá que arreglarlo este el juego de los autos locos dios mío qué cosa más buena de juego qué cosa más buena de juego yo no veía la serie no la conocía de hecho hasta que no vi este juego madre mía qué bueno era este juego van es in point a un precintado sí señor será de coches virtua tenis que decir de virtua tenis de mirra era un tony hawk de bicis que estaba bastante bien especialmente por la banda sonora 18 wheeler es que qué maravilla de juegos hay aquí por dios hydro thunder por dios shadow man se mueve ras 2049 que era un san francisco ras en el futuro otro grandísimo juego de hecho diría que mejor que el original sonic adventure sega rally deadly skies redditor ram speed de beat revolt crazy taxi es que me está costando no encontrar juegazos por dios el toni hawk el 1 y el 2 esto porque porque hacen esto fijaos toni hawk pro skater con letras normales el 2 y el 1 con el logo porque porque no sois un poco estables porque es como esto de sony fijaos cambiaron a mitad de la generación el tema de cómo poner lo de playstation 3 arriba aquí era así los primeros creo que eran estos y luego cambiaron a estos y luego encima esto los platinum o lo que sean estos o esencias como se llamarán en amarillo y luego si tiene playstation o dios mío me toca las narices me toca mucho y tengo torres 2049 precintado tú y el f-355 pasiones rosa dios mío qué maravilla el red dog es que qué maravilla de verdad de consola cosas que me faltan el power stone 2 y el marvel vs capcom 2 son dos juegos de dreamcast que me gustaría tener y ahora se me han venido los dos a la mente seguramente alguno más ese modo es también me gustaría pero es bastante caro pero bueno habría que mirarlo y eso son dos juegos que ahora que lo pienso debería tener esos dos así que eso me los debería apuntar para buscar porque ahora ya a mí me gustaba mucho hacer esta colección así grande pues el tema de comprar packs en ebay vale en plan vende 30 juegos mándamelos todos hay alguno repetido pues qué le vamos a hacer sabes y claro eso al principio te viene muy bien no porque empiezas a aumentar la colección rápidamente casi sin darte cuenta y por muy poco precio pero claro una vez ya te construyes algo de la colección algo ya más interesante pues hace que eso no merezca la pena porque el 80% de juegos de esos packs los vas a tener ya no por tanto es ya ir a por este en particular o este en particular en fin vale continuamos para bingo de playstation 4 y xbox one sólo tengo esto vale nada más que esto de hecho la de xbox one era mucho más pequeña hasta hace nada y la mayoría son fifas y demás cosas importantes es el rise of the tomb raider el forza motorsport 5 diría yo y lo demás como veis ahora sí en evil 2 vale de baby my cry 5 la mayoría es bastante pues eso paja de crew este lo encontré en un sexo hace unos días y me hizo ilusión la verdad tenerlo físico el de crew y de playstation 4 sí que tengo cosas más interesantes porque había exclusivos más interesantes drive club vale horizon zero dawn mi favorito de sony desde hace muchísimo tiempo ganas del 2 kill son sado phone no estaba nada mal no a la altura del 3 para mí de playstation 3 pero estaba bastante bien de las tofas 2 en fin mira a menos aquí hay un de las tofas bueno remasterizado a god of war como veis pues son pocos juegos pero son el until down ojo que bueno el until down sí señor que bueno y aquí un par de promos que me enviaron los de sony o una agencia trabajaba con ellos el onrash tenía el de the stranding micromachines en fin un par de cosillas y más cosas pequeñas gamecube pues nada nueve juegos pero ojo que no son juegos de broma los juegos que tengo de gamecube todos son juegos del copón el resident evil 4 eternal darne super mario sansa en spinter cell aunque el de gamecube pues bueno al lado del xbox era un poco triste metroid prime mario kart double dash el wind waker star fox adventus y metroid prime otra vez para que veáis no está mal no está mal pocos pero pero efectivos y ya que estamos aquí nintendo 64 tengo varios aquí sí que es normal comprar solo cartuchos vale me compré cajas pero no tenía para para imprimir las carátulas que son personalizadas y están muy chulas me gustan mucho son cajas de plástico esto vale no las de cartón porque encontrar juegos con la caja de cartón original en buen estado de nintendo 64 es muy complicado y sobre todo carísimo pero la verdad es que estas cajas están muchísimo mejor que tienen sentido no de cartón y bueno pues eso no son muchos juegos tengo detrás unos cuantos más pero bueno lo más interesante es que fue un juego en clics lo tengo repetido creo estar estar world racer y las cars que bueno las cars me acuerdo este que jugaba mucho en playstation 1 me acuerdo y aquí pues nada un ocarina of time super mario 64 mayores más san francisco rush el 2 man yokasu y en fin son juegos como veis interesantes desde luego y eso detrás los que hay detrás no son gran cosa es cierto pero bueno tenemos unos cuantos más que a ver si el tema es que no tengo impresora yo ahora pero igual me debería pillar una para para estas cosas porque eso nintendo 64 si quieres coleccionar a un precio que te permita vivir y pagar la luz no puedes ir a buscar los pocos juegos que hay aún con caja de cartón que encima al final se acaba también deteriorando no pero esto de plástico una maravilla desde luego aunque no sea el original que igual a mucha gente que colecciona le le suena asqueroso pero no es el original para qué coleccionas pues porque me parece estúpido tener cajas de cartón no digo estúpido el tema de comprarla sino el tema de que nintendo en su día decidiera sacar esto en cajas de cartón porque son evidentemente cajas que nada van a destrozarse y es normal y eso sí que entiendo que la gente que se comprará estos juegos tirar a las cajas no lo entiendo con esto con esto no lo entiendo con cajas de plástico pero con cajas de cartón lo entiendo perfectamente en fin perdón que me estaba calentando ande vamos ahora bueno si no he dicho esto pero playstation 5 y xbox series tengo tres juegos vale increíble y hasta dentro de muchos años dudo que tenga más físicos porque al final que abras el juego y es el disco y ya está se acabó y encima metes el disco tienes que instalarte 85 gigas de actualización que les den y bueno vamos a acabar con las dos colecciones más grandes que tengo la primera de ellas playstation 2 vale estas tres baldas que en breve de hecho ya son cuatro pero aún no he abierto las cajas vale que incluyen los juegos nuevos y esto lo que tenemos aquí que estoy viendo desde aquí arriba bastantes cajas de diferentes colores el gran turismo 4 que era blanca y el 3 que era roja gracias gracias son y por hacer estas chorradas vale y no sé qué voy a hacer con estas colecciones grandes a nivel de lo que es lo ordeno por orden alfabético pongo los platinum todos juntos como está hecho aquí que preferís yo creo que queda bien así no el tema de juntar platinum con platinum normales con normales y demás el tema del color eso sí que me mira otro más es ingestar de los 80 por lo que veo también es caja blanca que no sé si es la original porque al final tú la podías cambiar cambiabas la carátula en otra caja y se acabó de hecho aquí hay cajas negras que estoy bastante seguro que la mayoría no eran negras vale estoy bastante convencido la verdad la del provolucion soccer la del primero tú grande el primer pez lo dudo la verdad que fueran negras pero bueno que le vamos a hacer que le vamos a hacer y bueno pues aquí de playstation 2 no digo que tengo todo lo que quiero tener porque siempre encuentras cosas nuevas faltaría más pero vamos que no hay nada que me chirrea ahora mismo no no tener pero por supuesto esta colección va a ir aumentando no sé cuántos juegos serán pero creedme que va a ir aumentando cosas destacables pues hombre no creo que me falte eso nada muy importante ahí está en el gran turismo 3 el gran turismo 4 el máximo el máximo este era una especie de reimaginación vale del ghost and goblins de los 80 y estaba muy bien en 3d estaba muy muy bien hecho jack and daxter indicar series 2005 y el original vale juegos que no sé cómo salían en europa el tema de la indicar por aquel entonces y ahora me parece surrealista pero salían el primer burnout silent hill 2 maravilloso me acuerdo que konami relanzó el silent hill 2 mucho tiempo después por 10 euros vale mucho tiempo después de del lanzamiento original y hicieron versiones normales o sea ni platinum ni historias me acuerdo que eran muy baratas y era la misma edición que salió en su día pero muchos años después lanzaron muchos juegos suyos con a mí cuando 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 era con a mí de verdad unos cuantos moto gp mira el wrc original ahí está con esta mítica carátula súper 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 reconocible qué más hay por aquí el fahrenheit dios mío me encantaba este juego era muy raro pero me encantaba es de los creadores de heavy rain y demás el juego de 24 dios mío hay algún friki de 24 como yo en los comentarios el juego era no horriblemente malo pero claro no podías esperar el nivel de la serie en un videojuego desde luego pero bueno ahí estaba y el richard van rally que mucha gente no lo sabe pero salió para playstation xbox no sólo para pc el juego este salió para playstation y para xbox aquí veo un par de grandes autos el primer stuntman como molaba este juego dios mío resident evil 4 que salió primero para gamecube después para 80 mil plataformas y sigue saliendo hoy en día para más cosas gta 3 dios mío que revolución que revolución el gta 3 por favor que auténtica revolución de videojuego fue esto madre de dios y bueno pues nada sin más pues esto es lo que tenemos hasta ahora y vamos a pasar a mi colección más grande hasta el momento pero esperad que me faltaba la xbox original se me había olvidado antes de pasar a la más grande vamos a echar un ojo a estos que se me habían olvidado y son dos baldas enteras de que no es poca cosa incluyendo triplete de midnight club 3 no preguntéis mira el forza motorsport original justo al lado midtown madness 3 r racing anda que no hay juegos racing evolucione anda que no hay juegos de coches raros de esta generación que estaría bien echarles un ojo y el semwe 2 que os había comentado antes que lo tenía en otra plataforma esa otra es xbox porque no salió más sitios vale creo que ahora sí salió en playstation 4 y xbox one salió no el semwe 1 y 2 si no recuerdo mal pero bueno bastante tiempo después y bueno pues evidentemente los halo o halo 2 de hecho he repetido el halo 2 por ahí por lo que veo y el halo 2 vale también lo tengo tres veces queréis un halo 2 halo 2 halo 2 halo 2 halo 2 todo bien todo bien el sega gt 2002 que era básicamente un gran turismo pero mal project of and racing 2 de mis juegos favoritos de siempre desde luego barnau 3 que decir el splinter seller original top spin en fin el gta san andreas el half life 2 que mucha gente no lo sabe pero salió el half life 2 para la xbox original y el counter strike había una versión de counter strike para xbox que no salió para ninguna otra consola en fin hay cosillas interesantes por aquí desde luego y creo que más o menos tengo todo lo que lo que debería tener la verdad me gusta mucho la xbox original me encanta el cacharro en sí físico y me dio muy muy buenos recuerdos desde luego en su día igual que la playstation 2 faltaría más le tengo bastante cariño a ambas consolas sinceramente y ahora que veo este alguien conoce este juego el cold fear me acuerdo que lo jugaba creo que en playstation 2 era un juego de terror que empezabas en un barco y me acuerdo que era gráficamente impresionante a ver si alguien lo recuerda que igual el juego era malo de narices pero hostia el world racing el de mercedes este es el juego de mercedes el world racing no me acordaba de este sí señor anda que no hay maravillas aquí anda que no hay maravillas aquí genial venga ahora sí vamos a la última plataforma de todas que es como ya habréis visto y deducido pues xbox 360 es lo que me faltaba y ya se habrá visto por el vídeo tengo un poco más de esto que de playstation 2 siempre están un poco a la gresca a nivel de número de juegos siempre ha estado muy empatado pero ahora digamos que le ha adelantado por 10 15 juegos la colección de xbox 360 que está ya pues no digo completa lo que yo quiero pero vamos poco me falta me parece que a estas alturas muy muy poco el farcay 3 que maravilla tengo hasta el titan fall de 360 no el de one ojo de one creo que no lo tengo no de 360 en fin y bueno pues aquí pues qué decir de esta generación entre playstation 3 y xbox 360 pues las burradas que llegaron a salir pues son infinitas el halo 3 y luego dst el call of duty 4 modern warfare por dios y al lado el mejor juego de la consola el hannah montana de 360 faltaría más el proyecto of the rising 3 que salió con la consola el mismo día de lanzamiento el 4 aquí está el stumman ignition que era la continuación del stumman de playstation 2 que era bastante más sencillo más pulido pero bastante más sencillo esa dificultad de extrema no no existía aquí tan tan fuertemente tengo dos chascos el 1 que era bastante el 2 es donde ya lo reventaron el 1 era bastante mierder otro pgr4 que vamos a hacer el asasins original guau en versión esto eran los platinum de xbox no eran clásicos eso clásics a ver en cambiaba el color pero no cantaba tanto como por ejemplo esto de playstation 3 es infumable a ver yo lo prefiero igualmente con el normal con esto pero bueno pues esto no era tan tan terrible en fin el viva piñata forza motorsport 3 la edición aniversario del halo a ver qué por aquí el 10 2 dios mío mi favorito aún de la saga si o si sigue siendo mi juego favorito de ir de la saga con esa carácter la verde tan inconfundible está muy apretado esto entra muy justo tengo por ahí varios f1 imagino que tengo todos poco a poco entre playstation 3 xbox 360 que tampoco eran muchos el único jrpg que me he pasado en mi vida un juego precioso eternal sonata es el único jrpg que me he pasado en mi vida me acuerdo que me baja la demo que había una demo por ahí y dije qué chulo y me lo oye básicamente y me pareció maravilloso mágico diría yo devil my cry esta es la colección o es el si es la colección de los primeros tres que salió para esta generación y tengo por aquí imagino que el dmc que a mí me encantó el juego que le llamaban el dante emo vale que lo desarrolló ninja ceorino capcom y a mí me encanta ese juego dónde está quiero buscarlo aquí está aquí está no es mi favorito porque a ver el 4 el 5 el 3 el 1 es que son todos buenísimos menos el 2 pero a mí este juego me parece cojonudísimo y me gustó ese cambio que hicieron de estética y demás y a mí me gustó muchísimo este juego mi favorito seguramente sea el 4 la verdad pero vamos que los debes me crea y los adoro todos el 2 un poco menos vale gta 4 y el 5 que más hay por aquí y tengo un par de juegos de kinect como se ve los de kinect muy fácil si ves esto morado kinect kinect no espera esto no es kinect sí kinect cierto ya decía yo algo más aquí eso y dios qué malo era esto qué malo era esto sonic free riders qué cosa más mala de videojuego por dios y el kinect adventures que creo que venía con con el kinect el kinect molaba pero los juegos no básicamente básicamente es eso forza motor sport 4 test drive a limited 2 y el 1 estará por aquí no sé dónde no sé dónde pero estará por aquí no muy lejos virgo a tenis 3 ya sé que siempre que sale este juego lo digo pero me gusta recordarlo por una vez y es que yo era el número 2 del mundo de este juego en las clasificaciones y no no había tres no había tres jugadores como dicen algunos no no había tres había más éramos cuatro mínimo cabo en diez desgraciados que más hay por aquí destacable que más dios mío dios mío dios mío qué mierda es esto así que es un aborto porque porque esto verde así esto sí que es un aborto a menos el clásico ese pues esto pues no destaca tanto pero esto de verdad que manía que dios mío quiero la edición normal no está madre de dios y bueno por mi parte ya creo que poco más voy a mirar a ver aquí podría estar hasta pasado mañana mirando juegos y diciendo que guapo podría hacerlo pero bueno tengo que cortarlo en algún momento y ese momento va a ser ahora así que espero que os haya gustado este vídeo de esta estantería que me he montado e increíble mi capacidad de carpinterismo y bueno pues esto es lo que tengo hasta ahora tengo aún cuatro baldas para expandirnos porque esto está aquí para básicamente rellenar el hueco y bueno sé que tarde o temprano se me va a acabar pero ya es un comienzo no es tener los malditos juegos en el suelo así que eso espero que os haya gustado si lo ha hecho ya sabéis un like si no pues dislike que le voy a hacer comentarios y nada pues nos veremos como siempre en tu cheño tú mañana sábado por cierto presentamos en exclusiva vale la primera vez en el mundo que se va a ver el nuevo por check up de racing mañana en tweets sábado a partir de las siete y media ocho de la tarde os espero hasta luego a ah 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 ah